Todos los seres humanos tenemos algo que sanar en nuestro corazón o conocemos a alguien que necesita serlo. Por eso, en el video del día de hoy te tengo 9 pasos para sanar. Te lo mereces. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados primero de ustedes y después de su vida así de perfectamente imperfecta como es. Chicos, antes de iniciar los quiero invitar a mi nuevo canal inmobiliario Paola Herrera Lux House, en donde les voy a mostrar su próxima inversión inmobiliaria. El link lo encuentran en la cajita de descripción del video, así que los invito para empezar a conocer su próxima inversión. Chicos, todo el tiempo se los digo, constantemente recibo mensajes o mi equipo me dice, Pao, te llegan mensajes de este tipo. Tenemos este mensaje de esta persona y hay muchos factores en común. Uno, la historia que se están contando para vivir de esta manera ese momento difícil y dos, que necesitan sanar. Algo, contigo mismo, con los papás, con la pareja, en el trabajo, con tu pasado, algo necesitas sanar. Además de buscar ayuda, tú debes de estar consciente de por qué te sientes hoy así en este momento en tu vida. Yo siempre te he dicho que tú eres la única persona responsable de tus sentimientos. Y claro, buscar a un terapeuta, buscar ayuda profesional, es básico para poder sanar algo en tu corazón, especialmente problemas muy fuertes. Pero si tú no te haces consciente de que necesitas sanar, difícilmente vas a hacerlo. Bueno, ¿a cuántas personas conoces que van por la vida con esa piedra en la espalda, con ese costal de culpas, de dolor, porque no se han hecho conscientes de que tienen que sanar primero ellos con ellos? Personalmente, les quiero contar que estas nueve herramientas, aunque muy sencillas, es un trabajo que yo estoy haciendo todos los días, porque yo también necesito sanar. Sanar algo que me hicieron y que últimamente volvió a mi vida y me removió todo y me enojé, me enojé mucho. Entonces, todo esto lo estoy haciendo, fíjate bien lo que te voy a decir, porque me merezco estar bien, porque me merezco tener salud mental, porque me lo merezco. La persona que me hizo daño, ese será su karma, ese será su problema, no es el mío. Mi problema es merecerme estar bien. Así que hoy te voy a contar estos pasos. Número uno, y creo que de las más importantes, hay que ser honesto con uno mismo. Miren, chicos, en mi caso muy particular, soy una mujer tan autoexigente que digo no. ¿Cómo me voy a sentir yo triste o enojada por esto? ¿Cómo esto va a poder conmigo? A ver, honestidad ante todo. ¿Esto está pudiendo conmigo? ¿A qué me refiero con poder? ¿Me está alterando? ¿Me está afectando? ¿Me está haciendo sentir mal en cualquier aspecto? Sí. Ok. Reconocer con honestidad el momento por el que estás pasando es el primer paso, y a mi punto de vista, te lleva al 50% del trabajo que tienes que hacer, porque ya aceptaste que aquí hay algo incómodo, que aquí hay algo que duele, que aquí hay algo que necesita ser sanado. Si ya compraste mi libro y lo leíste, acuérdate de las piedras en tu zapato, tus miedos. Esto también es un miedo, no querer enfrentarte a sanar, porque por ese camino por el que vas a transitar, por el que vas a pasar, posiblemente duela, probablemente llores, te enojes, posiblemente vaya a ser incómodo, pero va a ser más incómodo andar por la vida caminando con esa piedra en tu zapato, que es este dolor que necesitas sanar. En cuanto dices, espérame, tengo una piedra en el zapato, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Seguir caminando con la piedra en el zapato? No, ¿verdad? Te vas a detener, y aunque esté muy clavada en tu pie, la vas a retirar. Va a doler, pero después, ¿qué va a pasar? Te vas a aliviar. Entonces, primer paso importantísimo, honestidad contigo mismo. Algo duele, algo tengo que sanar. Cuestiona tus pensamientos, cuestionate todo el tiempo. ¿Qué es realmente lo que estoy pensando? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Soy la víctima? ¿Soy el victimario? ¿Me siento mal? ¿Tengo culpa porque le hice daño a alguien? ¿Me estoy sintiendo víctima de las circunstancias? ¿Estoy dejando de ser el adulto responsable de mi vida por echarle la culpa a la situación? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando realmente en mi mente, en mi cabeza? Ojo, lo que te voy a decir no quiere decir que no necesites un psicólogo, un terapeuta, pero para hacer lo siguiente, no lo necesitas. Necesitas empezar a decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué historia me estoy contando? Ah, esto, esto y esto. Ok, ya lo identifiqué, porque, créanme chicos, si ustedes lo saben, muchas veces ya es tanta la inercia que traemos de hacernos las víctimas, de estar amargados, de estar todo el tiempo tirando malas vibras de, ay, yo, porque a mí todos son malos conmigo, o, ay, yo soy una malísima persona porque yo le hice daño, a ver, espérame, estoy sintiendo esto porque traigo culpa, porque tengo miedo, porque tengo dolor, porque, porque, pero analízalo, ya aceptaste en el primer paso que hay algo que sanar, ahora ve, qué maraña hay aquí, cuando hay algo que sanar, que duele mucho, vas a tener muchos sentimientos encontrados, vas a tener muchos pensamientos que se contraponen, y está bien, sácalos, analízalos, ahora, una vez que los analizas, que ya los escribiste, cuestionalos, a ver, ¿por qué siento que yo tuve la culpa? Si realmente no la tuve, si realmente esta persona tuvo toda la hazaña de hacerme daño, ¿por qué siento que yo no sirvo para nada? Porque me estoy haciendo la víctima, porque yo en mi cabeza me estoy haciendo chiquito, a ver, ¿por qué? ¿por qué? Acuérdate de mi frase, a mí dime cómo sí, tú a ti vas a tener una conversación contigo, a mí dime cómo sí, ¿por qué me estoy sintiendo así? Cuestiónate, cuestionate. Ahora, lo siguiente, y esto a mí sí me cuesta mucho trabajo, porque por si no se han dado cuenta, soy un poquito, ligeramente intensa, lo acabamos de ver en un preguntas y respuestas de hace poco, pero es muy importante observarte, pensar en la situación, y evitar reaccionar. Es un gran reto, se los digo yo, porque estoy pasando y pasé por eso, evitar reaccionar, evitar reaccionar. Pau, es que me hizo, es que me lastimó, es que me robó, es que me siento, es que, es que, es que, es que. Inténtalo, inténtalo. A ver, a ver qué sacas de ahí, a ver qué pasa, pero inténtalo. Observa, observa, como siempre te lo digo, salta de la película, ve todo como en segunda persona, como en un actor, estás viendo un actor allá afuera, y empieza a observar. Ah, ok, eres capaz de hacerlo, eres capaz de hacerlo. Ya estuviste enganchada, ya estuviste enganchado, llorando, enojado, gritando, histérico, prueba esto, salte y observa, no reacciones, observa. Ok, esta persona llegó y me hizo esto, o tengo esta herida del pasado, vamos para allá, y yo me sentí así. Tú en ese momento vas a ser tu propio terapeuta, lo necesitas, pero también obsérvate. ¿Por qué? Porque cuando llegues a terapia, en lugar de llegar y decirle a tu terapeuta, es que no sé qué tengo, es que no sé, a ver, ¿sabes qué? He analizado esto, esto, esto y esto, y entiendo que necesito ayuda, pero de esta manera le vas a dar la información mucho más desmenuzada, y tú misma, tú mismo, vas a entender mucho mejor lo que te está pasando. Posiblemente no conozcas todavía la solución, no es tu problema de momento, estás empezando a sanar, pero para empezar a sanar, imagínate que tienes aquí una cortada, ¿cómo la vas a sanar? Tienes que verla, ¿no? Ay, a ver, está llena de tierra, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Pues yo creo que lavarla, ¿no? Ponerle alcohol antes de taparla, porque si llego y la tapo, pues se va a infectar. Hay que hacer un proceso antes, que duele, sí, que quema, también, que arde, cómo no. Es lo mismo contigo, traes una herida que tienes que sanar. Entonces, tienes que llegar a dar el diagnóstico de lo que estás viendo, nada más obsérvate y no reacciones, no es de, ay, me arde, me duele, a ver, aquí hay algo así, sí, pero con tus sentimientos, con la situación que hayas vivido, así lo vas a poner y evita reaccionar, te estás ayudando y ¿sabes particularmente en qué te va a ayudar esto? Aunque no me lo creas, a verlo un poquito más chiquito, la situación, por muy fuerte que sea, un poquito más fríamente, ah, ok, pasó todo esto y eso te va a empezar a ayudar a poquito a poquito quitar esa ancla tan fuerte que traes en tu sentimiento y analizarla. Siguiente, hazte responsable de tus emociones. Cuando tú te haces responsable y repito, dejas de echarle la culpa a todos los demás, estás tomando las riendas de tu vida, no estás diciendo es que me siento así de mal porque mi esposo es un bueno para nada, no sé qué, todo es su culpa. Yo me siento así, yo me siento hecha a un lado, desvalorada, desvalorado, ta, 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 ta. A ver, yo así me siento, ¿por qué? Porque le estoy dando el poder sobre mí para yo sentirme así. si tú no conocieras a esta persona, si no esperaras nada de esta persona y eso es para otro video entero, las cosas te duelen cuando tú esperas algo de alguien más, ¿sí? Es que yo esperaba que me quisiera, yo esperaba que me pagara ese dinero, yo esperaba que no me traicionara, yo esperaba y como no salió esto, ahora me siento mal. Yo esperaba esto, no te estoy diciendo que tener expectativas está mal, yo esperaba esto de él o de ella, no se dio. ¿qué voy a hacer con este hecho? ¿me voy a tirar a llorar por no poder controlar a otra persona? Pues no, de eso no se trata la vida. ¿me voy a hacer responsable de mis sentimientos? ¿me estoy sintiendo así porque yo lo estoy permitiendo? Sea lo que sea, ¿me estoy sintiendo así de enojada, de triste, de débil porque yo me lo estoy permitiendo? ¿me lo merezco? ¿me lo merezco? Por si no han visto esta meditación, por favor véanla específicamente si tienen algo que sanar, porque aunque sea algo reciente, tu niño interior es alguien que te está hablando. Tú, así tengas 40 años en este momento, sigues siendo también esa chica o ese chico de 17 años, de 5, de 10, de 20, porque eres toda la experiencia de tu vida y se quedan contigo todas estas etapas. Revisa dolores de la infancia. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos cargando con todos estos huecos emocionales en tu infancia que vienen a reventar cuando trataste de llenar ese hueco con una pareja, con un trabajo, con cosas materiales, con, con, con. y esa no era la forma, no era. ¿Cuál era, Paola? Sanar a tu niño interior. Para mí esta pequeña meditación que les hice en este video es corta pero sumamente poderosa, basta con que lean los comentarios, muchos de ustedes lloraron muchísimo, sacaron muchas cosas más, otros se sintieron muy alegres, otros se dieron cuenta que tienen bloqueada su infancia, entonces es muy importante saber que si tienes una herida en este momento de alguna manera es posible que esté relacionada con algo con tu niño interior, así que revisa a tu niño interno y empieza también por sanarlo a él o a ella. Obsérvate, simplemente obsérvate cómo estoy actuando realmente, no nada más en cuestión de esta situación que te sientes mal para sanar, cómo estás actuando en general, crees que estás deprimido, tal vez traes algún burnout que se le dice como que estás ya saturada, abrumado o de tantas cosas que tienes encima, obsérvate, ¿me estoy dando tiempo para mí? ¿realmente para mí me desconecto? ¿cómo estoy con mi entorno social? ¿cómo estoy en mi espiritualidad? no estoy hablando de religión, de mi espiritualidad, ¿cómo estoy en esto? Obsérvate, obsérvate, es gran parte de sanar. Es que miren, ¿saben qué pasa cuando te observas? Parece que hay como pequeños faros como diciendo, hey, es por aquí, es por aquí, hazle caso a tu intuición. Tú, muy dentro de ti, ¿sabes? Que por ejemplo, si te pones a bailar 10 minutos, o si te pones a hacer tu sí, 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 eso te va a ayudar a subir. Si sabes que te hace mucha falta tener una plática con alguien cercano, vas a buscar ayuda, vas a tener un terapeuta, vas a hablar con alguien de tu confianza. Sabes que si te empiezas a cuidar más en cuestión física, tu cuerpo va a empezar a reaccionar mejor, entonces eso va a ser parte de sanar cualquier cosa. Pero puedes engañar a todos menos a ti mismo y lo sabes, y lo sabes. Tú en este momento tienes ya esa intuición de decir, híjole, esto es lo que a mí me pesa, pero sé que si yo hago esto de aquí, me voy a empezar a sentir mejor, entonces ya lo tienes, ese es tu yo superior hablándote, es la parte más divina y poderosa de ti diciendo, hey, por acá, escúchate, obsérvate. Lo que sigue, también, mantra de vida para mí, búscate un hábito cortito que te ayude que vaya enfocado a sanar, pero cúmplelo, cúmplelo. ¿Cuántos de ustedes me escriben todo el tiempo de es que me hice el hábito de tal cosa, lo hice tres días y se me olvidó? Es que no puedo, es que, es que, ya saben que si me van a escribir mis amores, yo lo primero que les voy a poner es, a mí dime cómo sí, es que, no, aquí no cabe el es que, es tu vida, es tu felicidad, comprometete ese hábito, no sé cuál, busca ayuda, prueba un hábito, no funcionó, prueba el otro, pero muévete, si algo es enemigo de que sanes, cualquier cosa que tengas que sanar es quedarte aquí en donde estás, porque no nada más te vas a estancar, te vas a hundir, es como estar en una arena movediza, porque si no te empiezas a mover, te hundes, estuve ahí y estoy trabajando muy fuertemente dentro de mí para poder sanar, para poder perdonar, para poder dejar ir, eso es lo que estoy haciendo y por eso estoy haciendo este video, yo me lo merezco y tú también. Por último, pero no menos importante, pon límites, a ti, a la persona que te hizo daño, a una actividad tóxica, a algo que no te hace bien, pon límites, es, creo, la cereza en el pastel lo que te va a ayudar a decir, eh, 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 hasta aquí, ¿de qué te vas a poner límites? ¿de ponerte a llorar y hacerte la víctima? ¿de seguir procrastinando y no avanzar? ¿de permitirle a esta persona que se siga burlando de ti, que te siga atacando, que te siga medretando? Lo paras en seco, pones límites, hasta aquí llegaste conmigo, ya no soy tu víctima, ya no puedes conmigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿cuál es tu límite? ¿con quién? ¿con qué actividad? ¿contra qué pensamiento? ¿contra qué sentimiento? A veces uno es el peor enemigo, a veces estás tan duro y tan en la cabeza que yo y que yo y pobre de mí y entonces que eres la persona más tóxica para ti. ¿cuántas veces te lo he dicho? Debes de ser tu mejor amigo, vas a estar contigo toda tu vida, trátate bien, cáete bien, échate porras, motívate tú solo. Y esta parte del límite no me voy a cansar de repetírselas, de reafirmárselas, porque puede que sea una de las llaves para que esto deje de pasar. porque así sea una tercera persona, repito, la que te esté atacando o seas tú misma, tú mismo, al saber decir a ver ya, híjole, ¿cuál sería el límite? Pues ya empecé otra vez con mis pensamientos tóxicos y que yo cancelado, como yo les digo siempre, cancelado, se acabó. Ese es un límite que ya vino fulano o fulana un límite, límite para no volver a permitir que te sigas hundiendo en esas arenas movedizas, porque te mereces salir de ahí, porque te mereces esta nueva vida sin esta herida tan fuerte que yo sé lo que te puede llegar a pesar, yo lo sé. Así que chicos, quise hablar muy en general de este proceso de sanación, de cualquier herida por la cual ustedes estén pasando, porque como les dije, puede ser desde un abuso hasta un duelo hasta una culpa, etc. El proceso es el mismo y te va a ayudar muchísimo cumplirlo. Cada vez que te encuentres en esta debacle tóxica, regresa a este video, envíaselo a alguien que sepas que necesitas sanar, porque absolutamente nadie se va a hacer cargo de ti con tanto amor como tú mismo. Cuéntenme chicos, ¿qué van a sanar? ¿Qué están sanando? ¿Qué se merecen sanar? Platíquenos, por favor, aquí todas sus experiencias, si tuvieron tal vez una herida en el pasado que en este momento está regresando y que está volviendo a doler, ¿qué están haciendo para salir adelante? Pero eso sí, si lo van a poner al último, hay que firmar porque me lo merezco. Así que bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, te mereces sanar. Y nos vemos muy, muy pronto.